El club deportivo Cerrejón ha fichado a Ramiro Angulo Un nuevo director técnico que busca enfocarse en mantener la posición de fútbol Y proponer, no proponer, ser un fútbol ofensivo Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es ir a ver Qué nos falta, qué hay que comprar, qué nos sobra Y tenemos un equipo bastante corto, bastante corto Con 23 jugadores solamente, incluyendo jugadores jóvenes, etc Entonces tenemos un equipo bastante joven, así que vamos a ver Primero que nada necesitamos por lo menos 5 defensas Porque pues estamos utilizando una línea de 5 O sea, una línea de 3 con 3 centrales Solamente tenemos 3 y uno que puede jugar de central Necesitamos 2 jugadores centrales De porteros estamos bien, lateral izquierdo estamos bien Lateral derecho estamos bien, el nivel está bien Contenciones, hay un contención muy bajo Y hay varios contenciones bastante decentes A ver, pueden poblar el campo, jugamos con 3 en medio Un tribote en el medio campo Un contención y dos interiores, así que Pues este medio ofensivo también puede jugar Como parte de ese tribote en el medio campo Así que tenemos 5 jugadores aquí Y varios de los volantes también pueden jugar por el medio Ahí está Vicente López, tiene 27 años También puede jugar, así que Pepe Arce, utilizamos 2 nueves Así que eso también hay que checarlo Porque también vamos a necesitar 2 nueves Necesitamos 4 nueves O bueno, aquí no necesitamos comprar a nadie Porque está Emilio Ávila Adán 10 Pepe Arce, estos dos son los jugadores titulares En el papel, ¿no? Y se puede complementar con alguno de estos volantes O extremos que tenemos por acá Y pues en la parte Desde la parte de medio hacia arriba Creo que estamos bastante bien Parte de medio hacia arriba Nuestro mejor jugador es un volante Bueno, uno de los mejores jugadores en la parte ofensiva Es un volante por izquierda O sea que eso me hace pensar En realidad quiero jugar con 3 mediocampistas Cuando los 3 mediocampistas Pues la verdad son bastante medianos Bastante medianos Al menos que juegue con Vicente López De volante ofensivo Puede ser, puede ser porque Pero bueno, y luego los otros volantes Entonces de repente De repente podríamos hacer un 4 Un 5-2-3 Con dos volantes mixtos en medio Para poder dar el mediocampo Dos extremos y un punta Eso creo que es lo que vamos a terminar haciendo Porque pues Basado en nuestro plantel Es como nos podemos basar A Pues a Formar la estrategia Tenemos 48 48 millones Vamos a buscar Vamos a ponerle las instrucciones A nuestro buscador Y decirle ¿Sabes qué? Lo que tienes que buscar es un Central Vamos a decirle a nuestro Casa de talentos Que busque Alguien de la edad Alguien experimentado Que no sea un joven Que tenga 25 años mínimo Y Que tenga máximo 22 Y también Vamos a explorar un poco La El mediocampo Y ahí si podríamos invertir un poco En alguien joven Alguien joven Para después Exportar ese tipo de jugadores Y Y traer Más dinero A nuestras Nuestras arcas Bien Esos son los únicos Dos Posiciones que vamos a buscar Lo demás creo que estamos bien ¿Están buscando en Turquía? ¿O por qué está Solamente el Tapson Sport Y el Tarmis Sport Y el Besitas Con Getson Fernández Ojo Getson Fernández Getson Fernández Getson Fernández Hay varios jugadores interesantes Bueno hay dos Este Y este Bruno Ibarra Paraguay Y Tristan Anderson De Suecia Y justo Puede venir a encajar Este jugador A nuestro esquema Porque Estamos buscando Un jugador Central Así que Este jugador Lo podemos Le podemos decir Esa vez que Empieza a jugar más con los pies Porque vamos a jugar Mucho con los pies Con las defensas Este jugador Jugarlo Y decirle Que tienes que ser más móvil Muchos pensarían Un 5-4-1 Es muy defensivo La verdad es que sí Pero Pues es lo que tengo Con mis jugadores Es lo único que puedo jugar Con mis jugadores Que Pues el mejor jugador Que tengo Es un volante Izquierdo Entonces Lo podría hacer Extremo derecho Pero pues Yo creo que Si te dice que es Volante izquierdo Hay que acatarnos Por eso ¿No? Y 10 Ahí Vamos a poner En la derecha Ponemos a Pérez Pues así Vamos a pararnos Le voy a decir Al Al equipo ¿Sabes qué? Vamos a Presionar mucho Mantener Un poco Compacto Subir un poco Balanceado Bien abierto Vamos a buscar siempre La La El protagonismo Siempre el protagonismo ¿Cómo? Tratando de quitar el valor Siempre Tratando de cortar Circuitos Tratando de Morder la cancha Teniendo un bloque Bajo Bastante fuerte Con 9 9 jugadores Defendiendo Pero pues Ese 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 Defender También se convierte En Jugadores ofensivos ¿No? O sea Vamos a defender Con 9 O con 10 Y vamos a Atacar Con Todos menos Creo que 2 jugadores Que se van a quedar N También va a salir Subiendo Va a terminar Subiendo Creo Inas y Cabrera Vamos a hacer Que se esperen Que no 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 Suban Pero tampoco Que no se queden Tan atrás Para de esa manera Pisar el área Como segunda línea ¿No? El Cerrejón Contra el Lorient Juegan con un 3-4-2-1 Esto está Bastante Bien Bastante Bien Juegan Bastante O sea Me gusta El parado Táctico Pero bueno Vamos a ver Cómo nos va Aquí Está La simulación Rápida Y nada Era de esperarse Mi parado O sea Desde el parado Ya tenemos Una Gran ventaja La verdad Con el 5-4-1 Porque tenemos Poblado Todo el mediocampo Jetson Fernández Jetson Fernández Nivel 77 Es un volante Mixto Con 80 Y dribbling Jetson Fernández Como dije Es un jugador Que me puede dar Un retorno En versión Increíble Vamos a tratar De comprarlo 16 millones Es lo que busca El besito Yo le voy a ofrecer La verdad No le voy a ofrecer Más de 20 Más de 20 No le voy a ofrecer Vamos a empezar Con 17 7 milloncitos Para que Empecemos Fuerte Porque La verdad Pide 16 Millones Hijo Eso Madre Vimos que Más de 20 No Más de 20 No Pero 20 Si Más de 20 No Pero 20 Si 28 Mil No 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 puedo No puedo No puedo Más de 20 No puedo Más de 20 No puedo De que si De que si De que si Uff 20 20 20 Millones Justo Es Lo que se esperaba Aunque es jugadorazo Me voy a llevar Es jugadorazo Él va a ser el número 10 De mi equipo Le voy a decir Pues sabes que Vente Acá la verdad Te espera muchas cosas buenas Por más que estamos En segunda división Creo que podemos ascender Y puedes lograr algo bueno Vas a ser crucial En mi equipo Vas a jugar en un pivote Del medio campo Quiero firmar por 3 años Pagué 20 millones Yo quiero el doble Mínimo el doble La cláusula de rescisión Y un cachito más Que es lo de su contrato No No puedo Por 35 millones 40 millones si puedo Porque son 20 millones Los que voy a gastar Para traerte No puedo Sin cláusula de rescisión Va pero Y vas a ganar Muy bien Vas a ganar Más de lo que ganabas En Turquía Vas a ganar 35 35 mil euros A la semana A la semana Increíble Y ahí está El buen Jetson Fernández Y vean Nada más Jetson Fernández Va a ser el número 10 Ahí está N Jetson Fernández Llega nuestro pelo La legión El cerrejón El 7 Le dieron el 7 Va Va Me gusta Me gusta Jetson pidió el 7 Le dejamos el 7 Jetson Fernández Señoras y señores Señoras y señores Gracias.